El multimillonario contrato de Lionel Messi divide a los seguidores del Barcelona. Los fanáticos del club catalán se mostraron sorprendidos el lunes luego de que el periódico español El Mundo reportara en su edición del domingo que el contrato actual del astro argentino se elevaría a más de 555 millones de euros brutos, a percibir entre noviembre de 2017 y junio de 2021. El Mundo precisa en su informe que el ingreso neto de Messi, una vez descontados los impuestos y cotizaciones a la seguridad social, representa más de la mitad de esa suma, es decir, cerca de 297 millones de euros. En un comunicado, el Barça negó estar detrás de la publicación del contrato, que permanecía en secreto, y anunció que emprenderá acciones legales contra el rotativo. Las revelaciones se producen mientras el Barcelona se encuentra endeudado y sin presidente. El Barça no está en función de lo que genera, yo creo que genera muchísimo y que el Barça sin Messi en este momento y en los últimos 15 o 20 años, pues no sería el Barça que es. Si nosotros le pagamos también recibimos beneficios de él y para nada el club está en ruina por él, sino por los gestores que hemos tenido que han prácticamente arruinado al club. Messi ha militado durante toda su carrera en el Barça. El año pasado mostró su intención de abandonar al equipo, pero los dirigentes de la institución no le permitieron la salida. Desde el primero de enero de este año, la Pulga tiene vía libre para poder negociar con el club que desee, ya que su contrato expira el próximo mes de junio.